¡Apenas minutos tras conocerse la aprobación del proyecto Hidro Aysén por 11 votos a favor y una abstención, un grupo de ambientalistas corrió la voz. Reunirse en las plazas de todo el país a protestar en contra de esta medida era la consigna. Más de mil personas se adhirieron a esta repentina marcha, la cual comenzó en el sector de Plaza Perú para encaminarse hacia el centro de Concepción. Todo tranquilo hasta ese minuto, hasta que un grupo de manifestantes decidió tomarse la avenida O'Higgins. Fue aquí donde se desencadenó una verdadera batalla. Barricadas, incendiarias, carros lanzaaguas, piedras y varios desmanes fueron la tónica de esta manifestación. Se procedió con personal de fuerzas especiales y se procedió a la detención de algunos individuos y a normalizar el tránsito vehicular y peatonal del centro de Concepción. Luego de dos horas, la protesta comenzó a declinar. La manifestación dejó un saldo de 18 detenidos, 15 de ellos hombres y tres mujeres. Carabineros no descartó que durante las próximas horas se repitan este tipo de manifestaciones.